El secretario de Educación, Emilio Choyfet Chemor, se reunió con los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para hablar sobre la reforma constitucional recientemente aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Resaltó que el tema educativo siempre ha sido prioritario para los gobiernos mexicanos. Recordó que la cobertura escolar en nivel primaria es de 100%, en secundaria de 95% y en preparatoria disminuye al 66%, lo que complicará cumplir con el mandato de la nueva reforma educativa. En el mes de septiembre tendremos que darle educación media superior a todo el que lo solicite, solo que la realidad nos dice que no tenemos los espacios necesarios, las aulas, que no tenemos los maestros necesarios. Otro reto importante, subrayó, será aumentar la cobertura en nivel de educación superior. Es el 33% y queremos llegar al 45%, tenemos que hacer que el aparato productivo y la escuela media superior y superior tenga puentes de enlace que permitan al estudiante vincularse al mercado productivo. Respecto al tema de la evaluación de los maestros, señaló que no se puede prescindir de ella, pero también es necesario definir los lineamientos. No hagan evaluaciones abstractas, es decir, no se pongan a imaginar que es una evaluación. Definan primero, y creo que tienen toda la razón, qué tipo de maestro quieren y hagan el perfil. Al respecto, el presidente de la comisión reconoció que la reforma no vulnera los derechos laborales de los trabajadores de la educación. A nosotros nos queda sumamente claro que evaluación es distinto a medición, que requerimos de evaluaciones. La evaluación implica lo cuantitativo y lo cualitativo. Ello nos conduce a temas como el de la calidad de la educación. Chuaifet se comprometió además a que no se tocará la gratuidad de la educación y dijo que la ley prohibirá las cuotas obligatorias y trabajará para impedir que sirvan para condicionar la inscripción. Héctor Juárez, para Noticiero Nuestra Visión.